Hola, un saludo para todos los que como yo aman esta ciudad. En esta ocasión quiero hacerles una invitación súper especial. Sé que todos tenemos una foto por ahí que tomamos cuando el sol se escondía en los cerros mientras caminábamos por esta magnífica ciudad, o en la plaza de Bolívar, o de pronto en la Catedral de Saldes y Paquirá. Esa foto que nos enamoró más de esta divina región. Queremos que compartas esa foto con nosotros. Te invitamos a publicarla en tu redes con el hashtag Esta es mi ciudad. Así nosotros elegiremos la que más likes tenga y la daremos en una postal espectacular a todos los viajeros internacionales que siempre nos visitan. Esperamos tus fotos. No te quedes sin hacer parte de esta magnífica iniciativa. De esta, mi ciudad.